Te acuerdas, te acuerdas de mi, si te acuerdas, yo soy el amor de Dios, sentimientos, amores, mil amores tendrán, pero de lo que hicimos, entonces jamás te olvidarás mi amor, y que me recordarás. Te acuerdas de mi, yo soy el que ayer te amó, te acuerdas de mi, yo soy el que ayer se marchó, sé que es difícil para ganar, vuelvo a irte una vez más, solamente quiero tu perdón, déjame mirar por tu amor. Pueblo, mueble, 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 moviendo la cintura, moviendo la tabela, moviendo la cintura, vuelvo. Ven, niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí, ven, mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí. Ven, niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí, ven, mi amor, abrázame, ven si te acuerdas de mí. Ven, 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 gózalo, correslo, báitalo, gózalo, con los interiores, sí, 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 y gózalo. Venga, 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 no suene, no suene. Bueno también para la gente, San José Alto, 31 de diciembre confirmada, San José Alto, papá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque soy este crimen, está lejos de ti Ahora estoy llorando, no sé si te quedo Porque si yo te cuente, te dejó de ti Según si no te encuentro, no te puedo olvidar ¡No se enamoraron! Amame, quédame, sincera de mí Otro amor, sufrío, tu caso será ¡No me quédame, sincera de mí! Otro amor, como yo, nunca nos hará ¡Otro amor! ¡Y ese es el gran arte! ¡Muy bien! ¡El fin de año, el 31! ¡Eso haremos! ¡Y tanto el 2022! ¡Cantos en dos! ¡Bueno, bueno! ¡Amores, amores, señoras! ¡Pero como el mío! ¡Eso jamás! ¡Cantos en dos! ¡Es que se ve y es que se...